Bueno, bienvenidos un día más a las entrevistas de Camino Salvaje. Hoy tengo el placer de presentaros a Lucía de Algo que Recordar. Vamos a estar hablando sobre maternidad, sobre crianza en movimiento y sobre niños viajeros en general. Bienvenida, Lucía. Hola a todos. Bueno, quiero contar que esta es la tercera vez que intentamos hacer esta entrevista porque ya hemos estado otros dos días en ello, pero nos hemos puesto a hablar de este mismo tema y nos hemos pasado el rato sin poder hacer la entrevista. Luego ya nuestras respectivas criaturas nos han llamado y ya no hemos podido hacerla nunca. Así que te agradezco todos esos ratos, que es la tercera vez que lo intentamos. Así que gracias por la muestra real de ser madre o de ser, yo qué sé, madre trabajadora, freelance, nómada, también ahora que está todo el mundo teletrabajando, es como lo intentas, lo intentas, sí, no, pero bueno, lo vuelves a intentar, lo dejas a medias, vuelves otra vez, ya da igual, ya te da lo mismo, habla de otra cosa, ya desahogémonos por lo menos. Bueno, también hay muchas veces que es necesario, cuando quieres hacer tantas cosas y estar tan a todo, que ser madre y trabajadora y nómada y todo junto, a veces es duro y complicado. Bueno, pues vamos a empezar por el principio, porque vosotros viajabais primero, viajabais con Rubén, que es tu pareja, por si alguien no lo sabe, y vosotros viajabais solos, hasta que empezasteis a conocer a niños viajeros y fue cuando os picó ahí como el gusanito, ¿no?, de tener vuestros propios niños viajeros. ¿Qué visteis en esos niños, Lucín? ¿Qué os enamorasteis? Pues, la verdad que, bueno, fueron los niños, fueron las familias completas, ¿no?, o sea, incluidos los padres, ¿no?, pero sí realmente los niños fue como un flechazo muy grande, ¿no?, porque eran niños que, algunos eran niños que, o sea, nos encontramos en sus vacaciones y otros que sí que eran familias que a lo mejor hacían viajes más largos, ¿no?, pero veíamos que había como algunas características que tenían comunes, aunque evidentemente no es que los niños viajeros sean unos fotocopias de otros, ¿no?, pero tienen sus peculiaridades cada uno y su personalidad, pero, joder, eran unos niños muy despiertos, unos niños que se presentaban en un montón de idiomas, que sabían mucho de historia, que te hacían un montón de preguntas, que no tenían miedo a la gente, que estaban como muy abiertos a aprender un montón de cosas nuevas, y entonces, pues, llegaban y se ponían a hablar contigo y te decían, pero tú, ¿qué estás haciendo?, ¿qué estás cocinando?, pues, yo quiero cocinar contigo, pues, tal, y enseguida como que se sumaban a todo, eran muy participativos, tenían muy pocos juguetes, se entretenían con cualquier cosa, eran muy creativos, aportaban un montón de soluciones que nos quedábamos alucinados, ¿no?, era como, ostras, pues, es que esto no se nos había ocurrido, ¿no?, o sea, era como, eran unos niños como de otro planeta, ¿no?, o sea, eran unos niños que al menos no eran los niños a los que nosotros estábamos acostumbrados mucho más, diría, más miedosos, en general, al mundo y a relacionarse con otras personas que no sean quizá tan parecidas a ellos, ¿no?, o sea, que a día de hoy nos sigue pasando, o sea, tú vas al parque y si tú te acercas y le hablas a un niño, lo normal es que se asusten un poco, en plan, bueno, ¿esta persona quién es?, ¿no?, y los niños viajeros que veíamos no eran así, ¿no?, era que nosotros le podíamos hablar, pero incluso aunque no les dijéramos nada, eran ellos casi los que venían a preguntarnos, a interactuar, no sé, eran luminosos, tenían un brillo brutal, se enrollaban con todo el mundo, con la gente local, con los guías, con, no sé, nos alucinaron, claro, y dijimos, ostras, hay unos niños, digamos, en el mundo que quizás sean un poco diferentes a los que nosotros habíamos conocido hasta ese momento, y también hay unas familias que son diferentes, ¿no?, que viven la maternidad y la paternidad de una forma distinta, de una forma quizá más relajada, y una forma que, bueno, pues que a nosotros nos hacía sentir más cómodos, no estoy diciendo que sea una forma mejor o peor, pero que casaba más con lo que nosotros sentíamos, ¿no?, entonces, sí, pues dijimos, culo veo, culo deseo, pues queremos un niño de esos, y claro, si tienes un niño viajero, no puedes dejar de viajar, es imposible. Claro, y de hecho, tú te enteraste que estabas embarazada estando en Malvinas, y luego durante el embarazo tú seguiste viajando tranquilamente, sin ningún problema, ¿verdad?, fuiste de un lado para otro. Estabas en Mauricio, cuando me enteré que estaba embarazada, en Mauricio. Ah, vale. Y sí, decidimos seguir viajando más por Europa durante el embarazo, no fui tan valiente como otras, no tan valiente como tú. Bueno, yo tenía un antecedente de un aborto espontáneo, y la verdad que, pues tenía como más miedo, ¿no?, quizá, aunque realmente ya sabes que eso todo es una cuestión mental, ¿no?, pero parece como que me sentía más cómoda viajando solamente por Europa. Y también en ese momento, por los proyectos profesionales que teníamos y tal, como que nos cuadraban más destinos europeos, y estuvimos eso durante ese tiempo, viajando sobre todo por dentro de España y por dentro de Europa. Pero vamos, que las mujeres que quieran viajar estando embarazada, que sabemos que se puede, que mientras tengas cuidado y te cuides a ti misma dentro de unos estándares normales, pues se puede, y bueno, por Europa o por donde cada uno sienta cómodo, ¿no? Sí. Bueno, luego llegó Coque, el pequeño niño viajero de algo que recordar, y yo os he escuchado muchas veces decir que viajar con niños es como un arma de socialización masiva, ¿no? ¿Cómo ha cambiado Coque? Esa manera con que interactuáis con la gente en los lugares, con la gente local, ¿no?, digamos. Bueno, yo creo que es algo común que tenemos casi toda la gente que nos gusta el viaje, que uno de los motivos principales es la relación con las personas del país al que vas, ¿no? Que pasar esos momentos, sobre todo los que viajamos un poco como sin fecha de vuelta, ¿no? que esas personas de ese lugar te hablan un poco de su cultura, de su forma de entender el mundo, ¿no? Eso es quizá yo creo que algo que a todos los viajeros nos maravilla mucho. Se produce, sobre todo eso, cuando pues viajas durante mucho tiempo, de una manera casual, pero también todos tenemos como nuestras propias estrategias, ¿no?, para generar que sucedan esas situaciones, ¿no? Entonces, nosotros las teníamos, cuando íbamos Rubén y yo solos, pues utilizábamos mucho pues las miradas, la sonrisa, iniciar una conversación, tal, poco a poco. Ya desde que viajamos con Coque, nosotros ya no tenemos que utilizar ninguna estrategia. O sea, ya eso es algo que cambia totalmente. O sea, que yo creo que cuando incluyes un niño en el viaje y sobre todo cuando son países en los que hay un choque cultural fuerte, ya no tienes que aplicar, o sea, que utilizar ninguna estrategia especial para socializar porque la gente se tira literalmente hacia ti. La gente tiene curiosidad por saber por qué tú quieres llevar a tu hijo a enseñarle su cultura y su país y de alguna manera se sienten como súper agradecidos, ¿no? Porque dicen, ostras, piensan que lo que somos o lo que tenemos aquí es tan bonito como para enseñárselo a su hijo, ¿no? Porque además siempre, ¿sabes que cuando vas de viaje la gente siempre te pregunta ¿y qué es lo que más te gusta de nuestro país? y siempre pues, hay la comida, nos encanta, siempre aprovechamos para decir, aunque tú veas cosas que no son lo que más, hay cosas que te gustan más que otras, siempre aprovechamos para hablar de lo positivo, ¿no? No he venido aquí a decirte nada malo de tu país y ves cómo se le ilumina la cara a la gente, qué guay, le gusta lo nuestro, ¿no? Me confirma que este país es maravilloso, que la gente somos increíbles, pues cuando está el niño, ¿no? Es como, como guau, ¿no? O sea, fíjate, se fía tanto de nosotros, considera que somos gente tan buena, que nuestra cultura es tan bonita como para compartirla con su hijo y además de alguna manera es como que te hace también ser una especie de, como una gente un poco más vulnerable, ¿no? Lo que pasa, lo que decíamos también cuando viajamos las mujeres solas, que te empiezan a salir como ángeles de la guarda y personas que te quieren cuidar porque piensan que eres una persona más vulnerable, ¿no? en el viaje, pues con los niños pasa igual, es como que la gente te quiere dar su mejor habitación, te quiere, si tiene juguetes te los quiere poner delante para que los utilices, o sea, hasta en Islandia que ya sabes que son secos como ellos solos, ha habido gente que nos ha sacado trineos, ¿sabes? Porque es como, es que es el niño, ¿no? Que lo pase bien, que disfrute, es que es muy difícil no enternecerse delante de un cachorro, ¿no? O sea, es que son animales al final, entonces es como que le da eso, una dimensión al viaje muy, muy heavy de interacción social, hasta un punto que yo reconozco que a veces me ha resultado agotador en según qué países, ¿no? O sea, que por ejemplo un país como Cuba que ya de por sí es un país en el que da igual qué tipo de viajero seas y cómo lo decidas recorrer, vas a tener interacción social por un tubo, porque la gente está muy dispuesta y encima compartimos el idioma, pues yo ya había días con Coque que decía por favor es que ya lo que me quiero es que llegue la noche y que nos metamos en la habitación, cerremos la puerta y no hablar con nadie más porque no puedo más ya de hablar. Oye, pero a Coque le encantó Cuba, ¿eh? A Coque le encantó Cuba. A Coque le encantó Cuba y de hecho sigue diciéndolo y sigue haciendo referencias a cosas de Cuba. El otro día se pone un pañuelo en la cabeza y dice que es la negra Tomasa, o sea, es como, le ha quedado como dentro ahí mucho porque vivió muchas cosas, se acuerda muchísimo de cómo tocaban los contrabajos, tiene un montón de instrumentos porque se los regalaba allí la gente, entonces los sigue sacando y se acuerda mucho, ¿no? O sea, que sí, es como que los niños aportan eso, pues son un arma de socialización masiva, yo lo pienso y digo, al que no le guste relacionarse con otras personas, que no viaje con niños porque es una putada, o sea. O sea, que realmente no echas nada de menos de tu vida viajera anterior, digamos, de viajar sin niños, de viajar solo en pareja, de viajar sola, lo ha mejorado todo, Coque, le ha puesto la guinda. Yo creo que lo ha mejorado, o sea, yo por ejemplo, sí que, o sea, quiero decir, sí en unos momentos concretos dices, ay, me gustaría tener un rato de pareja, ¿no? Pero es como independiente al viaje, o sea, creo también como que él llegó en un momento, llegó en el momento en el que tenía que llegar un poco también, o sea, fue algo buscado, fue algo que queríamos hacer, entonces, no ha habido como, o sea, como que las otras etapas ya las habíamos ido quemando, ¿no? Entonces, en ese sentido, y seguramente volveremos a viajar nosotros en pareja porque llegará un momento en el que él se quiera irse a su rollo y no le apetezca ir con nosotros, pues ya está, ¿no? O sea, que sabes que está ahí, o sea, creo que es como que, aparte de nosotros, somos muy de cambiar la manera de viajar, o sea, que nos hartamos de seguir haciendo lo mismo, igual que tú un poco, ¿no? Que te mola de repente probar la moto y te mola de repente probar el viaje con mochila y te mola probar el autostop y te mola, es como, y cuando llevas un tiempo haciéndolo, dices, bueno, pues ya está, ya lo he disfrutado, tiene sus cosas buenas, me lo he pasado bien, pues otra cosa y ya está, ¿no? Nosotros somos un poco así también, como que cuando llevamos un tiempo haciendo lo mismo nos aburrimos y queremos probar otra cosa. A mí también me pasa, así que lo entiendo perfectamente, o sea, bueno, es que las etapas de la vida van pasando y van llegando cosas nuevas y hay que saber disfrutar un poco en cada momento de lo que tenemos, ¿no? Y de lo que vamos creando y así. Entonces, a que estabas comentando lo de Cuba y lo de Islandia, ¿qué países crees, o sea, qué tiene que reunir como un destino así para que sea como más family friendly, digamos, que toda la familia pueda disfrutar de lo que se encuentra, o sea, yo qué sé, pues una ciudad frente a un sitio de naturaleza o un determinado país porque reúna más cosas, ¿qué es lo que tú le podrías recomendar quizás a gente como nosotros que estamos empezando a viajar en esto de viajar en familia? Pues a ver, yo creo que hay como un antes y un después a partir de que los niños empiezan a andar. O sea, yo creo que antes de que un niño ande puedes ir con él absolutamente a cualquier parte. entonces para mí el destino ideal es el destino ideal de los padres. En plan, si tú te mola el turismo de ciudad, meterte en los museos y no sé qué, pues venga, tira para allá, aprovecha, empávate de museos, métete el niño en el porteo, en el carro, lo que te dé la gana a ti y ya está. Porque al final, mientras tú estés con él y esté encubierta a sus necesidades básicas, va a estar bien. Si hace frío, le cubre, si hace calor, le quita la ropa, ya está. Si estás más a gusto en el monte y en la naturaleza, pues vete al monte y en la naturaleza. El otro día hablaba con un chico que me decía que es un enamorado de África, que había viajado muchísimo de pequeño con África, con sus padres y que en África se sentía muy seguro. Entonces, si era padre o era uno de los destinos a los que primero iba a llevar a sus hijos porque sabía que allí se estaban súper bien con los niños, que no sé qué. Pues claro, esa es tu experiencia y tu tal, pues ya está. En función de lo que tú te sientes bien, ahí pues sumas a tu hijo a eso. A partir de que andan, por ejemplo, para mí las ciudades son un problema. O sea, yo creo que todo lo que sean espacios grandes, donde haya naturaleza, donde puedan correr, donde puedan llenarse de barro, donde no haya ningún problema de coches, de tiendas en las que tocar todo y cosas que romper, pues mucho mejor porque al final es lo de siempre te vas. Mira, para nosotros siempre decimos que el destino más difícil de todo el viaje fue Roma. Que diré que si no fuera por los romanos que son encantadores con los niños, no se nos recomendaría a nadie con niños pequeños en fase de echar a andar. Porque así estaba Coque y entonces, claro, es una ciudad muy llena, o sea, tiene mucho tráfico, es una ciudad que está relativamente sucia, es una ciudad que tiene un montón de tiendas de souvenirs donde tocar cosas, los restaurantes son estrechos, tal, entonces, era todo como un, y ya te digo, y menos mal que los romanos son encantadores con los niños porque si no nos habríamos suicidado. pero fue duro en el sentido de que en ese momento evolutivo en el que él estaba ese lugar no era el más ideal. Y sin embargo, sitios como Colombia, Argentina, sobre todo fuera de las ciudades, Brasil, pues Puerto Rico que estuvimos muchísimo en naturaleza, Islandia, que creo que lo recuerda como gollón de cariño, Sudáfrica, pues claro, todos esos lugares pues fueron la leche para él, o sea, es que podía correr, estar libre, un montón de niños, entonces para mí a partir de que andan empieza ahí como otra, o hay que tener en cuenta como otras cosas y luego, según siguen avanzando, que yo nosotros por ejemplo, eso ya, no sé cómo será cuando tenga siete años, ocho años, pero la impresión que me da es que cada vez pues van opinando más y también tienen sus gustos personales y a lo mejor pues hay que tener en cuenta que en la organización del viaje pues haya un poquito para todos y que unas veces cedamos unos, otras veces cedan otros y que todos vayamos con buena cara a lo de todos y algo así, ¿no? Pero yo por ejemplo sí veo que pues ahora por ejemplo a nosotros nos ha facilitado mucho la vida decidir pasarnos al mundo de la camper porque llevábamos dos años viajando con mochila y aunque había alquilábamos vehículos en muchos sitios pero era muy cansado ya para nosotros lo de busca dónde dormir, busca dónde comer, tal, todos los días más la energía que consume el propio niño en sí porque ya se mueve muchísimo, ¿no? Entonces y también, bueno, también depende de la personalidad de cada niño, pues hay niños que se mueven más, que son más observadores, otros niños se mueven menos, en fin, entonces según nuestra familia como éramos y como vivimos y como viajamos y como trabajamos, viajar así con la mochila estaba resultando ya muy cansado, entonces, bueno, pues al pasar al mundo camper, por ejemplo, se nos han facilitado muchos problemas y ahora pues lo hemos notado como que todo fluye más, ¿no? Yo siempre digo como que si tú ves que la vida se está poniendo como muy cuesta arriba, hay que cambiar algo, ¿sabes? es como, mira, no, ¿sabes? Esto no está bien, no vamos bien por este camino, ¿sabes? Te lo está diciendo todo a tu alrededor. Ya, bueno, tiene todo el sentido en realidad, es verdad. Bueno, vosotros en esto, o sea, habéis pasado dos años, como dices, viajando con la mochila con un bebé que tenía uno y dos años, o sea, los dos primeros años de vida de Coque y en ese tiempo habéis grabado un documental, Hola Mundo, que además vamos a dejar por aquí el enlace para quien lo quiera ver, porque es un documental estupendo sobre esos dos primeros años de vida de Coque y vuestra vida de viaje, ¿no? con él y además en él habláis de algo que, bueno, a mí como has sido madre más tarde que tú, pues me encanta porque voy aprendiendo, ¿no? de todas esas cosas que vais vosotros experimentando y yo luego las voy recogiendo y voy apuntando y me vienen súper bien y entonces en este documental habláis muchísimo de la educación y de cómo el viaje ha influido también mucho pues en Coque y en cómo él ha ido aprendiendo y cómo ha ido descubriendo un poco el mundo, ¿no? Bueno, a través del viaje todos esos aprendizajes que va adquiriendo y en las otras dos conversaciones que hemos tenido Lucy y yo hemos hablado mucho sobre este tema de la educación y sobre los modelos de educación alternativa y cómo todos los modelos intentan meter el mundo en el aula y vosotros lo que habéis hecho es un poco al revés, ¿no? Llevar a vuestro hijo fuera del aula para darle el mundo que me parece maravilloso. ¿Cómo, o sea, qué crees que va a impactar toda esta vida luego un poco en Coque? ¿Cómo ha ido él recibiendo todo esto? ¿Qué crees que le aporta el viaje así a un bebé? Pues, a ver, yo creo que lo más, lo más, lo más, lo más importante es que ha podido estar con nosotros 24 horas al día durante los primeros años de su vida, ¿no? Y eso, al final, sí que ya sabemos que tiene, pues, o sea, que ya hay muchísimos estudios científicos publicados que hablan de cuáles son los beneficios de eso, ¿no? Y de alguna manera tampoco hay veces que digo, no entiendo muy bien por qué hacían falta estudios científicos para publicar algo que ya se ha hecho como especie durante toda la historia de la humanidad. Es decir, claro, si las madres porteaban a sus hijos, quiero decir, los llevaban pegados encima cuando se iban a trabajar porque no tenían dónde dejarlos ni nada de eso, ¿no? O sea, es como que lo que la naturaleza de alguna forma nos ha dicho y hemos hecho por instinto, pues, bueno, necesitamos ahora que nos confirmen los estudios científicos porque es cierto que, claro, la vida que tenemos ahora un poco, la vida de las ciudades pues ha llevado a que muchas cosas, muchos comportamientos los hayamos ido modificando y quizá se nos olvide que son una modificación pero que eso no significa, o sea, que evidentemente no queremos volver a las cavernas pero que que sean una que sean una modificación y que puedan que puedan producirse y que no nos hagan morir como especie ni nada de eso pero no significa que sean los comportamientos naturales de por sí que tendríamos, ¿no? Entonces, para nosotros lo ideal y eso está realmente independiente del viaje, ¿no? O sea, es como hay muchísimos niños que tienen una vida por los motivos que sea que tienen sus padres que se pueden permitir estar también 24 horas al día con sus padres, hay muchísimas mujeres y hombres que deciden tomarse bajas por maternidad o que deciden conciliar trabajando desde casa o que deciden, bueno, gente que tiene claro de alguna más forma que los primeros años de la vida son fundamentales para todos los seres humanos y que al final pues en ese tiempo se pone se pone como de eso hablábamos en Holamundo se pone en marcha como pues cuáles son como los pilares básicos que tú vas a manejar el resto de tu vida sobre cómo es el mundo y evidentemente eso luego se va perfilando y te pueden pasar muchas cosas que hagan que se vayan que vayan cambiando pero es tu llegada al mundo con lo cual es tus años en los que estás como digamos como especie más preparado para asimilar todo lo que te rodea todo el conocimiento que te rodea y lo que significa todo, ¿no? que es el amor o sea, es como el amor que es el amor duele o no el amor no duele el amor es algo que que te quiere independientemente de si eres alegre triste si te portas bien te portas mal el amor es algo incondicional ah, vale pues es esto o es esto otro y eso luego de alguna manera pues te acompaña al resto de tu vida ¿no? entonces bueno, pues eso estamos seguros que es algo que ha sido muy positivo para él a nivel mucho de confianza y también un poco pues a nivel de alguna forma también de de haber podido acompañarle como en todos los procesos de crecimiento de él sin que nadie interfiriera contándonos que ha hecho esto o ha dejado de hacerlo porque nosotros lo podíamos vivir en primera persona ¿no? y también ha generado como un vínculo muy fuerte entre los tres y una y una manera de entendernos muy fácil ¿no? muchas veces hablaba con algunas madres y me decían es que no le entiendo lo que me quiere decir o sea nosotros no hemos vivido eso nunca o sea no ha pasado que no nos entendiéramos y no creo que sea porque haya hablado antes o porque se pueda expresar sino porque claro el histórico que tú tienes de 24 horas al día de compartir ese tiempo hace que tú ya más o menos sabes que cuando el niño se mueve así es porque está cansado cuando es así es porque tiene sueño cuando quieres referirse a eso porque lo has visto durante muchísimas horas todos los días de su vida ¿no? entonces yo creo que eso es lo más positivo y luego pues habrá otras cosas que no sabemos hasta qué punto él llevaba de serie y le ha dado el viaje o sea yo creo que lo mejor del viaje es que le permite a cada niño desarrollar sus talentos naturales a un no diría a la máxima potencia pero a mucha potencia ¿vale? o sea el niño que es muy social como es el caso de Coque tiene la posibilidad de estar muchas horas al día socializando con muchas personas diferentes con lo cual adquiere unas herramientas que sí que probablemente sería un niño social aunque no viajara pero como ha tenido la posibilidad de practicarlo muchísimo desarrolla unas herramientas que no habría desarrollado si no estuviéramos de viaje si fuera un niño muy observador o por ejemplo nos hemos cruzado con varios niños que son niños que son amantes de la naturaleza por ejemplo y entonces es o que les gusta la historia o que les gustan los idiomas o eso o que son niños que son muy observadores entonces es muy heavy cómo se nota que han tenido el espacio para desarrollarse en eso y entonces la sensación que te da es que si lo comparas entre comillas que ya sabemos que no hay que comparar pero lo comparas con un niño que no ha tenido esa posibilidad de desarrollarse tanto tiempo en su don entre comillas o en su talento natural pues hay como una diferencia entonces también es verdad que veo como que son niños en general que han tenido también el espacio como de autoconocerse mucho entonces es es muy raro que o sea no sucede que no sepan si tienen hambre o si tienen frío o si tienen calor o sea es como lo veo también a veces que a lo mejor estamos a veces con algunos niños y es como no se está poniendo penoso porque no sabe muy bien lo que quiere no sé qué o sea eso no se produce en general con los niños que habitualmente están muy expuestos como a conectarse consigo mismo sabes a poder decir tengo hambre es que tengo hambre ¿por qué? porque su horario digamos no está tan no viene toda su vida no viene como tan impuesta desde fuera ¿no? o sea es como más o menos nosotros comemos cuando tenemos hambre más o menos dormimos cuando tal o sea como que la rutina no viene tan de fuera entonces de alguna forma como que están como muy conectados con sus necesidades entonces eso también lo veo o sea eso lo he visto en Coqui lo he visto en casi todos los niños viajeros es muy raro que vienen solos y te dicen si tienen frío si tienen calor si tienen hambre incluso solucionan el problema ellos solos ¿sabes? no es como que vienen en plan oye mamá tal cosa ¿sabes? son muy autónomos entonces eso lo veo también en él ¿no? que es como muy en general en ese sentido como bueno pues si tengo frío cojo una chaqueta y me la pongo si tengo calor me lo quito y no permito tanto que seas tú la que me diga si me tengo que poner la chaqueta o no ¿sabes? es un poco así todo esto es un poco parte también como de la filosofía del world schooling ¿no? utilizar como el mundo como el aula de juegos y de aprendizaje y de ir viajando y de ir bueno pues fijándonos en qué cosas interesan más al niño ¿no? y poniendo el foco en eso que era como un poco lo que comentabas ahora y ayudar a través de esos momentos a los niños bueno que vayan desarrollando todas esas capacidades en cada uno en lo que le guste ¿no? la historia o la observación o el charlar con los demás o lo que sea es como un aprendizaje como más autodirigido por el individuo que aprende que en este caso sería bueno serían todos ¿no? porque ya sabemos que en el viaje aprendemos todos es muy difícil a veces explicarle a la gente que no viaja es que no hay es muy difícil para nosotros separar viajes de aprendizaje ¿verdad? porque hay veces que te dice la gente pero ¿cómo aprenden en el viaje? es que no hay viaje sin aprendizaje ¿sabes? es un continuo ¿no? y son tantas cosas al día las que estás aprendiendo sin darte cuenta ¿no? pero todos los todos o sea los adultos incluidos entonces claro tú metes en esa ecuación a un niño que tienen infinita más capacidad de observación de asimilación de relación y claro es el aprendizaje es brutal o sea es muy muy heavy ¿no? bueno es lo que decíamos ¿no? en lugar de meter en el aula las asignaturas sacar al mundo al niño y que toque las asignaturas digamos donde mejor vas a aprender de historia que viendo las pirámides o entrando en un templo de otra cultura para aprender sobre eso en lugar de en un libro en un texto que al final le faltan como todos los sentidos ¿no? que son que hacen un poco mejor el aprendizaje yo creo vaya nosotros bueno también queremos llevar a a Asia un poco en esa línea de las educaciones más alternativas de que experimente las cosas fuera también porque nosotros tenemos ese estilo de vida ¿no? eso no es aplicable a todas las familias está claro pero bueno un pequeño viaje de una semana también les enseña o sea que al final el exponer a los niños no importa que sea una semana o que sean 20 días o que sea meses y meses y lo bueno es que tengan como ese contacto y que al final no es desechable ¿no? o sea que tú lo piensas y dices joder pues pues en un libro en un libro te aporta otras cosas ¿no? quiero decir sí está bien también o sea con un libro también disfrutamos viajamos leemos o sea son millones de cosas lo malo es cuando te queda solamente bueno lo malo o creo que no es tan rico cuando te quedas solamente en eso ¿no? y un poco pues jolínlo ya hay un montón de colegios lo que tú dices que son de pedagogías quizá más alternativas que funcionan por proyectos pero eso aquí en España porque todavía no ha entrado digamos esa forma de pensar en el sistema público pues es que el sistema público de muchísimos otros países ya funciona por proyectos hace muchísimos años es que el sistema público de los países nórdicos no le pone una ficha a los niños para rellenar puntitos hasta que tienen seis años ni les plantea que aprendan a leer o sea es que hasta los seis años consideran que por su manera por cómo está organizado su cerebro por cómo se comportan por cómo es su naturaleza lo que tienen que hacer es correr jugar saltar meter las manos en el barro hacer arcillas hacer plastilinas colorear pero nada que les exija estar muchísimo tiempo sentados y quietos aprender a través del movimiento salir a la naturaleza y esos son los países que luego después pues nos dan collejas a nosotros cuando hacemos las comparativas ¿no? y tienen una lectura comprensiva mucho mayor que la nuestra etcétera etcétera entonces quizá todavía aquí lo vemos como algo muy de alguna forma puede ser visto como algo o muy hippie o muy elitista porque también muchas veces estos colegios son caros muy caros sí entonces o muy hippie porque nos vamos aquí al monte a hacerlo a nuestra manera o muy elitista porque estamos dispuestos a pagar una serie de dinero para más caro que el del sistema público pero bueno hay otros países que ya tienen esto integrado en el sistema público y oye que sería maravilloso que el nuestro también lo tuviera o sea que no es una cuestión tampoco como de o sea no es que estemos en contra de las escuelas ni nada de eso ¿no? bueno vamos a señalar porque creo que hay mucha gente que no lo sabe que en realidad en España hasta los 6 años no hay que escolarizar a los niños o sea que cuando los llevamos a los 3 porque porque nosotros queremos no porque sea obligatorio ni nada o sea no es necesario porque a mí mucha gente me pregunta bueno pero ya enseguida vas a tener que llevarla al colegio y es como wow espera que todavía hasta que tenga que llevarla al colegio todavía le queda mucho a mi niña que acaba de cumplir un año y mucha gente no lo sabe pero hasta los 6 no hay que escolarizar o sea la escolaridad no es obligatoria y además también muchas veces sí que hay gente que me dice bueno pero es que cuando entre a los 6 va a ir muy retrasado con respecto a los otros y me hace un montón de gracia ese apunte ¿no? digo sí va a ir muy retrasado con respecto ¿a qué? a lo de rellenar puntitos de las fichas o o a qué porque a lo mejor a ver si va a ser que va a ir muy adelantado porque lo que lo que ha aprendido fuera no se lo enseñan ni en 3 años dentro de los colegios no sé en fin que al final también eso es una cuestión un poco subjetiva ¿no? o sea quiero decir que bueno que también pues lo hablábamos el otro día tú y yo los contenidos que se dan en los colegios son los contenidos que ha decidido el gobierno español y en Francia son otros y en Holanda son otros y en Argentina son otros y luego pasado mañana nos juntamos todos a trabajar en Google en Sydney y no pasa nada nadie se acuerda de los contenidos que dio en el colegio entonces son unos programas evidentemente que cada gobierno considera que son lo que tienen lo que tienen que ser que podrían ser esos y podrían ser otros entonces si partimos de esa base realmente tampoco es tan importante los contenidos que se dan dentro del colegio o sea sí que creo que son importantes otras cosas ¿no? aprender obviamente es súper importante ¿no? y otra serie de cosas que a lo mejor herramientas que te van a acompañar el resto de tu vida más allá de esos contenidos en sí que ya es eso ni siquiera el mercado laboral te sirven para nada más especial o sea es como me acuerdo siempre de un profesor de filosofía que me decía es que tenía unos compañeros de piso que no aprobaban ni una asignatura pero eran la leche jugando al trivial o sea se iban al baño se iban al baño y en vez de llevar sus libros se llevaban los los tarjetitas los tarjetones porque se sabían un huevo de memoria y se los iban estudiando ¿no? entonces pues ya ves tú ¿sabes? o sea quiero decir tener éxito en la vida intelectual que ser un capo en el trivial acumular mogollón de títulos o que bueno luego depende un poco de la percepción que tenga cada uno efectivamente de qué es el éxito y de qué es lo que bueno qué es lo que se desea en esta vida ¿no? también a mí me gustaría marcar que todo esto o sea el que uno decida enseñar a su hijo y llevarlo de viaje y que aprenda de una forma pues digamos más alternativa ¿no? que no está tan estipulada requiere de una gran implicación y un esfuerzo de los padres total o sea esto no es me llevo a mi hijo al monte y corremos que corra como mogollón y sí que sí también pero necesita que los padres primero que te tomes el tiempo de llevártelo al monte ya que corra o sea de estar pendiente de las etapas evolutivas ¿no? de los periodos sensibles de los niños y de cómo tú puedes ayudar y favorecer todo eso entonces no solamente que el mundo sea la escuela sino que tú guíes también y te impliques y estés al pie del cañón para que eso fluya y se pueda dar sí totalmente o sea el papel de los padres es un papel muy activo de hecho desde mi punto de vista más activo que si delegas de alguna forma la educación en otra en otra institución o en otras personas ¿no? porque evidentemente puedes confiar en el digamos en el en el talento de esas personas o lo que saben en sus conocimientos y y una vez que confías en ellos pues entiendes que esa parte pues tú no la vas a cubrir y entonces pues te relajas en ese sentido ¿no? entonces claro sí lo guay yo creo que es un poco también pues poder saber hasta qué punto tú llegas ¿no? o sea que eso también muchas veces la gente me lo plantea a veces y dice claro pero es que a lo mejor tú no la vas a poder enseñar integrales me lo invento ¿no? cuando llega el momento en el que sea necesario enseñar integrales si llega si llega el momento de que sea necesario pues si tú si tú ves que no eso no es tu no es tu campo y no es pues tienes que buscar la manera de solucionar ahí lo que legas ahí ya sí lo que legas exactamente claro para nosotros hay cosas como bueno que eso lo hemos hablado también nosotras el tema de los idiomas que nosotros no somos nativos ni de pues de los idiomas que hablábamos inglés, francés bueno Rubén habla catalán también bueno lo entiende no lo habla porque se creó allí pero hace ya muchísimos años que no lo habla entonces nosotros pensamos o sea decidimos que no queríamos de alguna forma enseñarle sin ser nativos ¿no? el idioma porque para nosotros es importante también el componente cultural o sea no solamente como la parte de comunicación y esa parte la delegamos o sea si consideramos en nuestros valores que en nuestra manera de entender el mundo que los idiomas son súper necesarios pues entonces lo que hacemos es buscar personas fuera que puedan digamos pues cuadrar con nuestra forma de entender la vida y nuestra filosofía un poco de vida que sean nativos de esos idiomas y que se los den a coque sí bueno Lucy pues muchas gracias por por esta tercera intentona que hemos tenido que se ha podido y nada ha sido un placer esperemos que bueno que las familias que están por ahí pues pensando si viajar o no viajar con niños o viajar embarazada o no viajar embarazada o pensando en en todas estas cosas de la educación ¿no? que no se rigen solamente por el estándar y por una varita sino que hay mucha variedad pues que bueno les haya quedado algo un poquito más claro o por lo menos hayan bueno pasado el ratito y nada muchísimas muchísimas gracias a ti por ya te digo por esta tercera vez pues nada un placer ya sabes que siempre dispuesta a una cuarta vez pues nada vosotros gracias por acompañarnos hasta el final y nos veremos en la siguiente entrevista adiós gracias